Hola amigos, soy Yuto, aquí estamos en un abrito fresco, Javier Factor Rojas, el día de hoy vamos a jugar Sony Dash, dejen su like, suscríbanse para que siga todavía más de este juego. Vamos a jugar este, a ver que mis hijos no tengo que hacer, bueno, vamos a jugar. 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 Y esto. Bien. Y esto está muy bien. Ah, un personaje nuevo. No tengo el personaje nuevo. No, vamos a ver las misiones. Ahí estoy, ya está construido. Bien. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!